Soy voluntaria de la Fundación CI hace casi dos años. Hay poquito tiempo que arrancó. Van a llevar un carro donde tienen las cosas que necesitan. Todos van a salir acompañados de un voluntario que tiene experiencia. Nos encontramos todos los días en Mitre Robamba. Bienvenidas, chicas. Y de ahí salimos con sopas, con galletitas, con las donaciones que recibimos. Un hombre que se acercó hoy, que tiene bufandas, gorros y unos guantes, pasan antes de salir y se los piden a ellos. Siempre tuve la curiosidad y las ganas de acercarme a distintas realidades y compartirlas en algún punto. ¿Te hace falta algún gorro o algo de eso? Tenemos unos guantes acá. Incluso podés jugar a los títeres. A veces lo que necesitan o lo que valoran es que los escuches, tener a alguien con quien cajarse, una persona que les dé un abrazo. Hay que encontrar algún lugar, ¿no? Dejar la posición. De la vida, digamos. Es un laburo que uno se compromete, pero no tenés ninguna obligación. Estás ahí porque tenés ganas de estar ahí, porque la pasas bien. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te lo pido para tomar? En realidad, uno, al hacer, digamos, la misma zona, te vas cruzando con la misma gente. Hay coordinadores de cada zona. Y el coordinador por ahí es el que tiene toda la información de todas las recorridas de todos los días. El martes le pasa la información al grupo que va a salir el miércoles. Soy psicóloga y desde mi profesión hacemos un acompañamiento a la gente que está empezando a buscar laburo. También es un poco esto de construir la confianza y el vínculo, ¿no? Abrir un poco la cabeza, el corazón. Con lentes, ahí nos podés mostrar cómo te quedamos. Y saber que, bueno, no todo es tan fácil para todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.